Hola, ¿cómo están amigos? Pues vengo muy contenta a invitarlos a los próximos dos nutritalleres que vamos a tener en febrero. Yo me dedico a darles clases dentro de mi escuela Anutricional School y en estos voy a estar haciendo dos nutritalleres cada mes. Los próximos vienen en febrero y son el de baja de peso con hipotiroidismo, al cual pueden entrar si ustedes tienen hipotiroidismo o inclusive aunque no lo tengan, porque también voy a estarles enseñando cómo llevar a cabo el sistema de balancear y porcionar, que es como yo les enseño con todo lo referente a control de peso. Nuestro segundo nutritaller es el de Clean Men y este nutritaller es específico para hombres, donde también les voy a estar enseñando la forma correcta en la que ustedes deben de estar balanceando y porcionando sus alimentos para sus necesidades personales. En ambos nutritalleres voy a estarles incluyendo lo que son tres planes semanales, así como también las recetas para estos. Vamos a estar haciéndolo dentro de un grupo privado en Facebook y va a ser totalmente internacional, por lo que pueden entrar desde cualquier parte del mundo. Algo muy importante dentro de estos talleres es que ustedes van a estar interactuando conmigo, van a estar teniendo algunas tareas y sobre todo van a estar aprendiendo la forma correcta en la que deben de estar incluyendo sus alimentos. Cómo podemos estar balanceando y porcionando y sobre todo también cómo aprender a leer las etiquetas. Vamos a entender un poquito más a fondo cuál es la relación que tenemos con los alimentos, de qué manera podemos nosotros cambiarlas si es que no es la mejor. Recuerden que estos nutritalleres van a tener una duración de tres semanas, empiezan del 7 al 28 de febrero. El horario de las clases van a ser a las 11.30 el de baja de peso con hipotiroidismo y a las 12.30 el de Clean Men. Estos horarios son de la Ciudad de México. De todas maneras, si ustedes no pueden estar en las clases en vivo, no se preocupen, ya que se quedan grabadas y las van a poder ver en cualquier momento. Bueno, pues es momento de actuar. Ya solamente hagan clic aquí en la descripción donde viene la liga para inscribirse. Los espero en el salón de clases y muchas gracias por ser parte de Anutricional. Que tengan excelente día. Bye, bye.